Ok, aquí estamos. Lo que me gusta de este diccionario es que les da ejemplos. Tiene la pronunciación. La pronunciación inglesa, británica, australiana, de Jamaica. Y tiene ejemplos. Tiene ejemplos de frases de cómo utilizar esa palabra. Y los diferentes significados. Aquí tenemos estaño, hoja, lata, caja, lata, bandeja. Aquí abajo, cazuela, olla. Eso me gusta mucho que tiene todos los significados, no nada más el más común. Y también palabras compuestas y frases coloquiales que llevan la palabra. Un montón de cosas. Entonces, se los recomiendo un montón para que ahí, pero sobre todo para su proyecto, pueden meterse, colocar alguna palabra que no sepan cómo se pronuncia. Escuchar su pronunciación y, bueno, aprender a decirla bien. ¿Sí? Sí, te llegué. Ok, so, let's continue. Part C. Here we have two charts, two boxes about how to elicit an idea, eliciting an idea, and suggesting a solution. Tenemos aquí expresiones para elicit an idea. Es como animar a la otra persona a generar una idea o a expresar una idea. Y tenemos, y hay una frase en la conversación que podemos utilizar para elicit an idea. Hay que encontrarla. Ya tenemos, got any ideas. ¿Tienes algunas ideas? Got any suggestions. ¿Tienes alguna sugerencia? Nos falta una. Búsquenla en la conversación. La conversación la tienen en WhatsApp. Y lo mismo de este lado. Suggesting a solution. Sugerir una solución. Suggesting a solution. Tenemos, podemos decir, Something we could try is to. Algo que nosotros podemos intentar es. Something we could try is to. También podemos decir, para sugerir, One solution might be to. Una solución puede ser. Y ya, el verbo. One solution might be to. Hay en la conversación otra frase que puedo utilizar para sugerir una solución. ¿Cuáles son? A ver, encuéntrenlas. Find the expressions missing. The missing expressions. If you have the answer, tell me. Look in the conversation. One phrase to elicit an idea. And one phrase to suggest a solution. Teacher? Yes. en eliciting an idea puede ser did you have any ideas yes of course that's the answer that's the expression the missing expression do you have any ideas thank you Blanca that's correct para que digas puede ser the could be could be thank you now suggesting a solution what's the expression in the conversation to suggest a solution it's a trial no what expression can I say to suggest a solution it's one idea could be yes good Tania one idea could be to una idea podría ser y ya va el verbo one idea could be to thank you that's the answer that's another way to suggest a solution okay do you have any question about this expressions no questions no teacher okay thank you so let's go to next page let's continue let's let's practice the listening in next page exercise number two sticky situations sticky situations como situaciones problemáticas sticky sticky situations let's listen let's listen to people discuss how to solve the problems in part a please number the pictures from a to four so we are going to listen to four situations let's put them in order got it do you understand what to do sorry teacher but can you repeat the meaning of stick problematic 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 situations okay do you understand what to do in the with the with the audio yes now let's put these pictures in order we are going to listen to the conversation and you have to put them in order they are going to mention the four problems from one to four are you ready yes page 67 exercise two listening sticky situations one it's no use it isn't going to move it's stuck what are we going to do I'm sure we can get it off somehow got any ideas well maybe we could stand on the reef and lift the boat lift it off I don't think we're strong enough yeah I guess you're right well another idea could be to just wait until high tide wait for the water to lift it high tide that's a better idea let's let the water do the work for us so when is high tide two what happened I'm so worried about my parrot how did Harry get in the tree I don't know poor Harry we have to get him back home but we don't want to hurt him or scare him away so got any suggestions I tried to give Harry a treat but he do anything you know one solution might be to take his cage outside I read that work sometimes with birds Harry does like his cage and his toys maybe that will work you go outside and talk to Harry I'll follow with his cage okay let's try your idea I hope Harry wants to come home three it's so stuck what were you thinking I know I know just help me okay all right do you have any ideas hmm one solution might be to pour oil around the opening of the jar yeah that's good or something else we could try is to put the jar under hot running water okay they 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 both sound like good ideas let's try the oil first four this is so embarrassing it's totally stuck it won't go forward or backward I almost made it almost doesn't count so what do we do got any suggestions one idea could be to add weight to make the truck heavier heavier what do you mean we add some heavy things to the truck this will push the truck down then we can get it out hmm okay but I think there's an easier way what's that remove all the air from the tires oh that's brilliant okay sticky 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 literalmente significa pegajoso que es lo que le pasa al chico aquí con el frasco sticky pero cuando decimos sticky situations literalmente situaciones pegajosas nos referimos a problemas okay situaciones problemáticas no se no se preocupen cuando en los audios no entiendan todo es parte del proceso de aprendizaje el chiste es que su su mente capte palabras capte palabras que le ayuden a decir ah esta es la conversación tres esta debió ser la dos nunca se asusten por no entender todo cuando se trabaja audios en un idioma como consejo para aquellos que se estresan it's part of the process so the situation with the truck when el camión with the truck this is conversation one two three or four 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 teacher four yes it was the last one good the sticky situation with the boat one yeah that was the first the first problem what about the bird two yes two and the last one the sticky pot yeah of course it's the last one it's number three yeah here you have the answers good thank you okay one suggestion ahorita que estaba escuchando two en vez de two one one advice for pronunciation esta palabra suena igual es igual en inglés y en español se escribe igual en inglés y en español y en varios idiomas pero no se pronuncia igual en español es taxi 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 en español nosotros nos recargamos en las vocales y las consonantes solamente acompañan a las vocales taxi 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 pues suenan fuerte la y la y en inglés esta misma palabra se pronuncia taxi 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 en inglés vamos a hacer lo contrario en inglés nos recargamos en las consonantes y son las vocales las que van acompañando a ellas pero no suenan fuerte taxi tiene que sonar fuerte la t y la x taxi y eso háganlo con todas las palabras en inglés para que su pronunciación suene un poquito más apegada a la nativa se nota muchísimo la diferencia no es lo mismo decir good morning que yo les dijera good morning o sea estoy pronunciando como en español good morning a que diga good morning good morning good morning no me tengo que recargar mucho en las o ni en la r ni en la i tengo que recargarme en la g la d la m la r que suena muy marcada n y g al final good morning good morning good afternoon good afternoon se escucha diferente a que diga good morning good afternoon notan la diferencia ok thank you ok so do it guys háganlo háganlo con todo en inglés por eso me di cuenta con los números no se dice tú eso es en español así es el pronombre personal tú es hay que recargarse en la t porque la consonante recarguense en las consonantes para todo todo lo que digan en inglés cada simple palabra hasta el I'm fine no es I'm fine I'm no la puedo poner ya como I'm fine así se escucha como que luego muy 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 en español I'm fine recarguense en las consonantes practiquen y van a adquirir un acento super bonito ok so let's continue part c let's listen again let's listen again and please now check the solution they decide to try check the solution are you ready page 67 exercise 2 listening sticky situations 1 it's no use it isn't going to move it's stuck what are we going to do I'm sure we can get it off somehow got any ideas well maybe we could stand on the reef and lift the boat lift it off I don't think we're strong enough yeah I guess you're right well another idea could be to just wait until high tide wait for the water to lift it high tide that's a better idea let's let the water do the work for us so when is high tide 2 what happened I'm so worried about my parrot how did Harry get in the tree I don't know poor Harry we have to get him back home but we don't want to hurt him or scare him away so got any suggestions I tried to give Harry a treat but he didn't do anything you know one solution might be to take his cage outside I read that work sometimes with birds Harry does like his cage and his toys maybe that will work you go outside and talk to Harry I'll follow with his cage okay let's try your idea I hope Harry wants to come home 3 it's so stuck what were you thinking I know I know just help me okay all right do you have any ideas hmm one solution might be to pour oil around the opening of the jar yeah that's good or something else we could try is to put the jar under hot running water okay they both sound like good ideas let's try the oil first 4 this is so embarrassing it's totally stuck it won't go forward or backward I almost made it almost doesn't count so what do we do got any suggestions one idea could be to add weight to make the truck heavier heavier what do you mean we add some heavy things to the truck this will push the truck down then we can get it out hmm okay but I think there's an easier way what's that remove all the air from the tires oh that's brilliant okay guys tell me the answers for number one what's the solution wait and let the tide leave the boat yeah that's correct wait esperar and let the tide y dejar que la el nivel del mar lleve el bote leave the boat regrese al bote cerca thank you what about situation number two option one yes yes yeah take the parrot's cage outside llevar la jaula cage la jaula del perico afuera yeah take the parrot's cage outside give the parrot's treat dar dulces situation situation number three what's the solution pour oil around the opening yes that's correct pour oil vertir pour vertir aceite pour oil around the opening en la entrada and en la o en la abertura perdón estamos hablando de un frasco and number four option two yes remove remove all the air from the tires remover todo el aire de las llantas de los neumáticos tires from the tires thank you those are the answers do you have any question no questions expression okay what's what's the meaning of of rest of what part part one stand on the rest quedarse en la en la costa ahí cerca y esperar por el esperar por el bote ojalar el bote en el risco en la parte más más cercana en sí en la costa en la costa pero tiene déjame buscar la palabra exacta en español donde están como las piedras no en la arena de rife es como esa recife o filón filón en la en la parte donde están las rocas entre la arena y el mar y de ahí atraer jalar el barco yeah thank you teacher you're welcome filón or risk no risk no risk risk okay so now let's practice the difference between such and so what we saw the last class I'm going to send you to the breakup rooms to practice with this activity okay okay los voy a enviar para practicar esta so and such que vimos ayer el ejercicio consiste en ordenar en poner en orden la frase por ejemplo tenemos so beautiful so beautiful was she what would be the correct order she was so beautiful okay okay very good she was so beautiful yeah thank you very good y ya ustedes continúan obviamente se van a ir complicando conforme vayan avanzando cuando terminen en equipo me mandan la captura al final les va a aparecer la captura de con un puntaje me la envían con los nombres del equipo al grupo por favor yes do you understand what to do yes teacher okay so I send you the link in the whatsapp group and please accept the invite accept the invite to the breakup rooms fail se pronunciaba fail okay and it's expensive and it's expensive and it's okay a lot okay welcome again any question about the the exercise no okay en el grupo en el grupo por favor me envían la captura de ejercicio that's classwork solo un integrante o los dos uno y que ponga los nombres de los dos o tres del equipo please la captura de los ejercicios siempre se manda a grupo y le ponen ahí los integrantes le agregan los integrantes que contestaron juntos so no questions about the exercise se acordaron como usar so and such yes ok thank you so les envío el grupo una lista de verbos que son los 100 verbos más usados para que les den una leída mañana vamos a ver post pasiva y vamos a ocupar el pasado participio si no se acuerdan pues hoy dedíquense a recordarlos ya les envié el archivo de word es este son los 100 verbos más usados the 100 most common english verb los más usados los tienen en infinitivo en pasado simple en pasado participio y en español esto es lo que vamos a ocupar mañana esta fila los pasados participios es decir la terminación en español así terminan estos verbos esto de aquí por ejemplo el verbo responder es respondido o contestar contestado llegar esto se traduce como llegado arrived ask preguntado been estado o sido he sido o he estado esta fila la vamos a ocupar para la voz pasiva por favor prestado roto comprado atrapado limpiado escalado coleccionado etcétera estos estos verbos en español esta forma verbal se traduce con terminación hado ido to so con una de esas en estas terminaciones terminan los pasados participios en español entonces denles una leída para que mañana podamos ver la voz pasiva y no se no se pierdan con la terminación de los verbos aquí están los 100 verbos más leídos más usados perdón le puse una y a los que son irregulares a esos póngales atención los otros no tanto porque nada más consisten agregarle de por ejemplo miren answer 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 solamente se le agrega de arrive como acaba en e ya nada más le agrego de arrive arrive ask 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 agrego la e de los que tienen la y esos son los que hay que estudiar porque no no agregamos de be en pasado es was where y en pasado participio es been el verbo break es en pasado es broke y en participio es broken break broke broken buy verbo comprar buck buck compré comprado algunos no cambian en pasado y pasado participio pero es igual la forma es irregular así que hay que aprendérsela catch atrapar cock ca atrapado atrapé atrapado ca ca entonces eso les dejo como de de tarea si estudien por favor esta lista de verbos son los 100 más usados con estos 100 la hacen para pasar cualquier examen básico de inglés o de interpretación o de comprensión de textos entonces ahí tienen con letra y los que son irregulares para que les pongan especial atención questions no teacher ok ya están en el grupo de whatsapp para que los estudien so let's continue let's start units lesson c let's start lesson c nada más vamos a ver la mitad porque ya la gramática pesada la vemos mañana lesson c accidental inventions accidental inventions vocabulary so verb and noun formation formación de verbos y sustantivos verb and noun formation let's read let's read about these inventions and then we are going to complete these charts we are going to complete these charts cuadros tablas according to the according to the to the reading so please first let's listen let's listen these inventions in history lesson c accidental inventions page 68 exercise one vocabulary verb and noun formation sometimes a successful invention happens by accident the teabag for example thomas sullivan introduced teabags to the world in 1908 he was a new york tea importer he sent tea to his clients in tin cans but tin was so heavy and expensive that he needed a more convenient way to send it so he designed inexpensive bags to hold the tea leaves and sent them instead thomas his customers were supposed to open the bags and put the leaves in hot water instead they used the entire bag but this innovation worked immediately teabags proved to be a big success Ruth Wakefield created another accidental invention in her Massachusetts hotel in 1930 one day Ruth didn't have enough chocolate for her usual chocolate cookie recipe so she cut a chocolate bar into small pieces and made more cookies with less chocolate the chocolate chips didn't melt completely but her guests loved them Ruth developed the original chocolate chip cookie and her recipe has never needed much improvement it's still the world's most popular chocolate chip cookie recipe today verb noun so read it again in silence and ask me if you have if you have questions about vocabulary please read in silence and ask me the words or the expressions you don't understand got it two minutes you entendieron que hay que hacer yes teacher ok so go 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 So, questions? What's the meaning of Tin canes? Latas. Latas de hoja lata. Tin es hoja lata y can es lata. Tin can, lo puedes traducir nada más como lata, porque es redundante decir lata de hoja lata. ¿Ya? Otra palabra o expresión. ¿Todo lo demás súper bien? ¿Todo lo demás súper bien? Can we continue with the next exercise? Yes. Okay, good. So, now, with the words in the text, you have words in the text, in bold, en negrita, in bold. Look at this. Innovation, success, proved, created. With this words, let's complete, let's complete this chart. Verb, noun. Vamos a ver cómo algunos verbos, cuando le agregamos cierta terminación, se convierten en sustantivos. Noun, sustantivos. Por ejemplo, invent it, invent it, invent it, invent it, está en pasado, invent it, con la terminación tion, se convierte en invención, invento. Ese es un sustantivo. Invent it, invention. Hay que buscar, por favor, los verbos que hacen estos sustantivos, o los sustantivos que hacen este verbo. Las respuestas están en el mismo texto. Two minutes. Tell me when you finish. Two minutes. Tell me when you finish. Gracias. Gracias. Tell me when you finish, please. Okay. Thank you, Blanca. I finished. Thanks, Angel. Okay. So tell me the answers. Invent it, invention. Introduction. Introduction. Introduce. Introduce. Yes. Introduce. That's correct. Introduce. Introduce. And I write it. Introdujo. Introduction. Introduce. Design. What's the verb? Design. Design. Design, yeah. Just with ed. Agregando la ed. Design. Diseño. Diseño. Es diferente el acento. En español es nada más diseño. Eso es designed. Design. Y el sustantivo es diseño. Design. Then we have innovated. Innovation. 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 Innovated. Innovation. Innovó. Innovación. Proof. 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 En los verbos que acaban en ed, chicos, la e no se pronuncia. Es proofed. Solamente suena la d. Proof. Por ejemplo, play es el verbo jugar. Su pasado y también pasado participio no es playet. Esa e no suena. Es playet. Con la pura d. Play, 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 play. Lo mismo con la mayoría de los verbos. Watch es el verbo ver. Y su pasado no es watchet. No porque le agreguemos ed significa que se pronuncia watchet. Su pasado y pasado participio es watched. Watch. 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 Watched. Solo hay unos cuantos verbos, muy poquitos, donde la ed que le agregamos se pronuncia id. Como en el caso del verbo visit. Visit en pasado y pasado participio es visited. Suena con id. Visited. Visit. Visited. Pero son muy poquitos. En general, acuérdense de no pronunciar la ed. Solamente pronuncien la pura d del final. Yes. Yes. Por eso es proofed. Proof. Then we have succeeded. Aquí suena id. Succeeded. Success. 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 Muy bien. Succeeded. Estuvo éxito. Success. Éxito. Creation. Create. Create. Created. Yes. Created. Creó. Creation. Creación. Development. What's the verb? Developed. 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 Acuérdense lo que acabamos de decir. Esta de aquí nos suena. Developed. P me saltó la de. Developed. Developed. Development. Desarrolló. Developed. Y esto es desarrollo como sustantivo. Como desarrollo de negocios. Development. Business development. Por último. Improved. Verbo mejorar. Mejoró. Improved. Noun. Improvement. Yes. Thank you. Improvement. Mejora. Improvement. Thank you so much. Any questions about these words? No questions? No questions? No. Ok. Estos desagregas. No sé. Otra terminación. No hay regla. Hay que memorizar. Que así son. Que el verbo es así. Y el sustantivo es con terminación son. Invention. Que en el caso de diseño es así. Design. Design. Hasta la GN. Que el verbo probar es proof. Proof. Son de memoria. So English is like that. Let's see. Let's finish today with this conversation. A delicious discovery. A delicious discovery. Please listen. Listen to this conversation. And you are going to tell me why did the chef get angry? Why did the chef get angry? Do you understand the question? ¿Qué dice la pregunta? ¿Por qué el chef está enojado? Se enojó. Get angry. Yes. Ok. So, listen please. Page 68. Exercise 2. Conversation. A delicious discovery. Part A. Do you know how the potato chip was invented? I have no idea. Apparently, in 1853, a customer in a restaurant sent his french fries back to the kitchen several times because they weren't thin enough. The chef was so angry that he sliced them even thinner, fried them again, and sent them back to the customer. And the customer liked them? Yeah. He asked for more. The chef's creation was such a success that they were requested by other customers, too. At that time, they were only salted. But since then, lots of different flavors have been developed. Fascinating. So, can I have my chips back? Ok, guys. So, why did the chef get angry? Ok. 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 The answer is in the conversation. Was he hungry because a customer in a restaurant sent his french fries? Can he send his french fries? Where? Like, back to the kitchen several times. Yes, exactly. That's the reason. Do you understand the whole conversation? Or are there any new words? 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 no questions okay great so let's finish with this second audio let's listen to the rest of the conversation listen to the rest of the conversation what three countries do they mention they are going to mention three countries what flavors of potato chips are mentioned for each country o sea van a mencionar tres sabores flavors sabores de de frituras potato chips y van a mencionar como que el país donde fue creado entonces hay que hay que captar eso por favor los países y los sabores are you ready what are you doing you made me curious i'm looking online at some other chip flavors i remember when i went to england i tried garlic chips garlic oh those are great you can buy those here too oh this is interesting steak and onion chips are sold in argentina that sounds good are steak and onion chips healthier i doubt it oh look roasted chicken chips roasted chicken really that sounds interesting where can you get those in france do you have the answers or one more time one more time one more time please part b what are you doing you made me curious i'm looking online at some other chip flavors i remember when i went i went to england to england i tried garlic chips i tried garlic chips garlic oh those are great you can buy those here too oh this is interesting steak and onion chips are sold in argentina that sounds good are steak and onion chips healthier i doubt it oh 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 look roasted chicken chips roasted chicken really that sounds interesting where can you get those in france okay guys what countries and flavors did they mention france yes that was england garlic chips england and argentina good those are the three countries then the flavor the flavor of potato chips in france roast chicken yeah roast roast chicken yes there are potato chips of roast chicken what about england garlic garlic yes garlic do you know what is garlic do you know ajo no ajo exactly yeah there's there are potato chips garlic flavor and finally in argentina we can find onion chips onion with what with this steak take yes steak and onion correct steak and onion steak and onion that's the flavor of argentina good 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 guys questions no everything's okay well thank you guys thanks for coming to class that would be all for today so see you tomorrow yeah take care bye bye see you see you